Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Mundo Católico, construyendo la civilización del amor 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 Vendio de Comunicación Electrónico. Esperamos sus llamadas al 6725-0428, lo repito nuevamente, 6725-0428, y también estamos recibiendo sus comentarios, sus saludos en el Face Radio Cronos. Y bueno, pues el Papa sigue hablándonos sobre el tema de la familia, un tema que resulta muy cercano para todos, muy querido, porque ¿quién no tiene una familia? O incluso si alguien pudiera decir no tengo una familia, pues los sentimientos que pueda haber en su corazón. Y en esta línea, pues miércoles a miércoles, preparándonos hacia el sínodo de las familias que se va a realizar en octubre de este año allá en Roma, en donde, por cierto, el cardenal Norberto Rivera Carrera va a participar. Lo mismo ocurre con el cardenal de Guadalajara, pues ahí van a estar ellos representando a la Iglesia de México. Pues en torno a ese sínodo de la familia de octubre en el Vaticano, el Papa, miércoles a miércoles, nos ha invitado a ir reflexionando sobre la familia. Y en esta ocasión, Jorge, ¿de qué nos ha hablado el Papa el miércoles pasado? Pues el Papa, este pasado 26 de agosto, nos ha dicho que la familia tiene que ser, pues el primer lugar en donde se dé una catequesis, en donde se enseña a los niños a orar. Y se les enseñe precisamente a buscar a Dios, porque necesariamente en algún momento de su vida, pues ellos van a tener que buscar a Dios y qué mejor que sepan hacerlo de la manera en que los padres, en que el mismo seno familiar les ha enseñado. Y que esto pues pueda hacerse de una manera cotidiana, porque hay una frase muy, muy bella que destacan aquellos articulistas, aquellos vaticanistas que le van dando seguimiento, como lo hacemos nosotros, también le van dando seguimiento a las enseñanzas del Papa. Y es de que su santidad destacó esto, un corazón que ama a Dios convierte en oración incluso un pensamiento. Sí, porque la oración es precisamente ponernos en diálogo con Dios que nos ama y de esta manera, pues todo aquel pensamiento en donde, pues ya sea que le ofrecemos un sacrificio, que le ofrecemos una alegría al Señor, pues es esto, es una manera de orar. Y así lo dice el Papa, de manera cotidiana en el diálogo con el Señor, hacemos de nuestra vida toda un pensamiento, aún un pensamiento es una oración. Y viene a mi mente aquello que la Beata Marinés Teresa nos invita, hacer de nuestra vida una eterna, una constante canción, hacer de nuestra vida un himno de alabanza al Señor. Y así, pues retomando aquello que nos dice San Pablo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, pues hacerlo todo para la gloria de Dios. Y, pues bueno, vamos a ver qué otras cosas nos dice el Papa, porque es en la familia en donde la oración se convierte así como el respirar del alma, ¿eh? Estar constantemente alimentándonos de Dios, disfrutando las palabras que podemos hacer o dirigir hacia los demás, hablándoles de Dios, o sintiendo esa presencia de Dios que nos ama en aquellos que están a nuestro alrededor o en las personas con las que entramos en contacto. Es decir, cuando nuestro diario vivir, se hace un vivir para Cristo. Pero, ¿qué más nos dice el Papa? El Papa nos habló también sobre el afecto, sobre este amor a Dios, y nos dice que si el afecto por Dios no enciende el fuego, el espíritu de la oración, pues no calienta el tiempo. Un corazón habitado por el afecto por Dios convierte, lo que usted ya comentaba, Monseñor, una oración, incluso un pensamiento sin palabras. Claro, y entonces, esto qué importante, porque a veces no logramos entender que la oración es un diálogo, un diálogo con aquel, así nos lo dice Teresa, con aquel que sabemos que nos ama. Y entonces, algunas personas dicen, es que no tengo tiempo de hacer oración, es que yo no sé orar. Bueno, pues aquí es, podemos entender que hay tiempos formales de oración. A ver, estos cinco minutos, este Padre Nuestro, esta Ave María, son maneras de orar, de los tiempos que dedicamos a hacer la oración. Pero, nuestra vida diaria debe de ser una constante oración, una constante oblación, una constante entrega a Dios y a nuestros hermanos, ciertamente. Oiga, Monseñor, yo relaciono mucho este término de la oración con las personas mayores, porque la gente, pues en los diferentes ambientes en los que nos movemos, así lo manifiesta. Piensa como que la oración es una cosa más como de viejitos, pero yo me doy cuenta de que es muy importante inculcarle la oración a los niños desde pequeños, porque hay una moda de que los niños ahora sean libres, y ellos después cuando crezcan, pues decidan si quieren orar, si quieren acercarse a la iglesia o no. Y ciertamente yo veo que en el mundo hay tantas ideologías, hay tantas cosas que se vierten a los medios de comunicación, tanta desinformación, que yo considero que dejar a los niños así, pues es ponerlos a merced, pues como se me imagina, como de una serie de jauría de lobos, y no tener herramientas para poder defenderse, sobre todo en cuestiones tan importantes como es la fe y como es el amor de Dios, porque tarde o temprano nosotros vamos a necesitar de ese amor de Dios para salir adelante de los problemas y de todos los retos que la vida cotidiana nos pone. Claro, y sobre esto, pues ciertamente aquellos que tenemos la experiencia de Jesucristo, yo siempre lo que les digo es respeto a todos y las diversas formas de pensar, pero aquellos que conocemos a Jesucristo, pues sabemos que le podemos pedir la gracia de su espíritu, la gracia de su amor, porque es San Pablo el que nos va a decir que es el Espíritu Santo el que ora con nosotros, incluso en algunas ocasiones hasta con palabras inenarrables. Y entonces, si decimos que la oración es el diálogo con Dios, entonces aprendemos que nuestra relación con Dios es a través de lo que el mismo Señor Jesús nos ha revelado. ¿Pero quién es Jesús? Veradero Dios y verdadero hombre, y Él nos dice que Dios no es soledad, que es una comunidad y que es una comunidad de amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que entonces por lo mismo a Dios le podemos llamar Padre. Esto es muy diferente, hace unos días y a ver si la próxima semana traemos este artículo, el Papa decía, pues miren, ni mil prácticas de yoga se pueden equiparar con la oración cristiana. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso hay quienes van a decir, bueno, pues vamos a meditar. No, una cosa es meditar y otra cosa es orar. Meditar es un soliloquio, es una reflexión que yo hago, es malo, no, es muy bueno, me ayuda a conocerme efectivamente, pero la oración es un diálogo, y es un diálogo de amor con Dios. Ahorita nosotros platicamos a través de las cámaras, pero es un diálogo entre nosotros. La oración es tu diálogo, el diálogo personal con Dios, o el diálogo comunitario, cuando todos, por ejemplo, en la parroquia estamos diciendo el Padre Nuestro. Yo constantemente se los digo a mis feligreses, si vamos a rezar el Padre Nuestro, vamos a tomar conciencia de lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo, porque Dios, claro que nos escucha, y de esa manera, entonces, hacer oración es evangelizar, es compartir, es enseñar al otro, en este caso al más pequeño, con quien estamos orando. Y de esa manera, como tú bien lo dices, Jorge, invocamos el Espíritu Santo, nos lo pide el Papa, y en Él vamos a encontrar esa fortaleza, vamos a poder encontrar que Él ilumina nuestra inteligencia, pone en nuestros labios lo que vamos a decir, pero también nos fortalece para que nos mantengamos firmes en aquello que nosotros creemos. Y hablar de Cristo es hablar también, entonces, de estos valores que hacen que el ser humano alcance los niveles más altos de su propia humanidad y ciertamente incluso de la santidad. No hay ningún santo que haya alcanzado esos testimonios que nos dan sin la oración. Juan Pablo II oraba, Madre Teresa de Calcuta oraba, Madre Barinesa en oración, el Padre Pío, el santo que tú quieras poner, San Francisco o Santa Clara en oración. Y entonces, sí, muy importante, la oración nos pone en diálogo con Dios, nos abre a la acción del Espíritu Santo, nos fortalece, nos ilumina para lo que tenemos que pensar, decir o hacer, y nos fortalece para que demos testimonio de nuestra fe. Y es que también en este diálogo con Dios, el papá alentó a leer el Evangelio en familia, y bueno, él preguntaba si tenemos en casa el Evangelio, si alguna vez lo abrimos para leerlo juntos, si lo meditamos rezando el rosario, y él nos comenta que el Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos, en la mañana, en la noche, cuando nos sentemos en la mesa, que aprendamos a decir juntos una oración con mucha sencillez, y de esta manera, pues es Jesús que viene en nosotros y vive en nuestra familia. Claro, y entonces, cuando alguien dice, es que yo no sé rezar, pues ahí tenemos la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, es Dios mismo el que nos habla, es toda una escuela de oración, ¿eh? Y bueno, pues encontramos la vida del Señor Jesús, el Padre nuestro, su servicio, sus enseñanzas, pero por ejemplo, si no solamente vemos el Evangelio, sino vemos los Salmos, pues ahí hay una oración, ahí encontramos la oración de una persona que se siente triste, de una persona que busca consuelo, una persona que quiere perdonar, una persona que da gracias, en fin, la palabra de Dios para orar, y porque insisto, la oración cristiana se distingue de cualquier oración que pudiéramos encontrar en algunas otras religiones. Y junto con esto, pues nos encontramos con que domingo a domingo, cuando vamos a misa, nos estamos reuniendo para la mejor de las oraciones, porque la misa es la oración, la ovulación, la entrega que el Señor Jesús hace de sí mismo al Padre, y todos los que estamos en la misa, nos estamos uniendo a Él en esa oración. Por eso, un momento culmen, uno, porque hay tantos cuando comulgamos, pero en fin, un momento culmen de la oración es cuando el sacerdote dice la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria a ti Señor. Y de esa manera, entonces, en comunidad, oramos toda la iglesia, pero ora, no solamente el sacerdote, todos los que están ahí en la misa, cada quien de manera particular, y si además van en misa, toda la familia, ofreciéndose al Padre, en unión con Jesucristo nuestro Señor, movidos siempre por el Espíritu Santo. Y nuestra oración, entonces, se convierte en esto, una oración trinitaria, una alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues vamos a ir a una pausa, queridos amigos, porque verdaderamente esta reflexión del Papa todavía nos da para más, y me quedo con esto, con esta frase, un corazón que ama a Dios, convierte en oración incluso un pensamiento. Pues en lo que volvemos, pensemos en Dios, hagamos oración nuestra vida. Rezar el rosario, ¿en tu casa rezaban, hacían algún tipo de oración juntos? ¿Rebedeciaban los alimentos? No, antes de los alimentos, no, después de los alimentos, pues nada más era un gracias a Dios, cuando terminábamos de, bueno, cada quien conforme fuera terminando. Claro, ¿y en tu casa? Pues en mi casa yo recuerdo que eran más bien, dependiendo de las fiestas que se acercaran, es como rezábamos, pero novenas, o dependiendo también de la vocación de, a lo mejor de alguna virgen que se celebraba en ese tiempo, o de algún santo que se acercaba a su día, es cuando orábamos. Claro, pues yo por ejemplo en casa, tampoco de niño, de joven todavía, no rezábamos, hasta que comencé a entrar yo en el grupo de Van Clart, entonces pues entendí lo importante que era bendecir los alimentos, y recuerdo mucho, porque las misioneras clarizas, que el grupo de Van Clart se llama Vanguardias Clarizas, pues nos hablaban de la importancia de bendecir los alimentos, y del testimonio que incluso a veces nuestros hermanos extranjeros nos daban, y señalaba una de las religiosas, no recuerdo bien quién nos lo decía, pero a mí se me quedó muy grabado, que con un grupo de japoneses, que habían venido a nuestro país, en el momento, estando en un restaurante, antes de comenzar los alimentos, se pusieron de pie, y rezaron, bendijeron los alimentos, entonces bueno, a mí se me quedó muy grabado esto, ciertamente, no solamente ahora que soy sacerdote, sino desde entonces, ya en mi juventud, comencé a bendecir los alimentos, y cuando voy a un restaurante, a mí no me da pena, bendecir los alimentos, y bendecir también, pedir, por los que están ahí comiendo, y por los que están ahí trabajando, pero, pues aquí nos encontramos, voy a decir, ojalá no sea el común de las casas, pero, pues acabamos de escuchar, tres católicos, hoy católicos comprometidos, pero que en nuestra casa, no rezábamos en bendecir, en los alimentos, ¿rezabas el rosario en tu casa? Sí, cada año, bueno, cada año no era diario, llegaba una virgen peruena allá a la casa, y durante una semana, rezábamos el rosario, entonces, bueno, en esas ocasiones, nada más es cuando nos reuníamos. ¿En tu casa rezaban el rosario? En mi casa, cuando había difuntos, sí rezaban el rosario. El rosario, claro, y yo, por ejemplo, en la casa tampoco lo rezábamos, pero con mi papá sí, él, cuando íbamos a misa, o incluso, yo recuerdo muy bien, algunos sábados, íbamos y con él yo rezaba el rosario. Con esto, amigos, yo lo que quiero decir es, podríamos decir, nos encontramos hoy a tres buenos cristianos, tres personas que le echamos muchas ganas, pero que no, nuestros hogares no eran un dechado de virtudes en el terreno de la oración, los que sean malas personas. Pero qué interesante saber que Dios nos está llamando, y por lo mismo, entonces, si en tu caso, en tu casa, no rezaban, pues a lo mejor lo pueden comenzar a hacer. Y a mí me entusiasma, porque no solamente hoy muchas familias, y con esto también quiero decir, conozco infinidad de personas, y sobre todo, quizás, no tanto en la Ciudad de México, pero también en la Ciudad de México, crezan todos los días el rosario en familia. Y recuerdo cómo mi mamá o mi papá decían, cómo en las noches se juntaban a rezar el rosario, y que todavía hay muchas regiones del Bajío de nuestro país, o en Guadalajara, en Veracruz, en muchos lugares, me encuentro personas que les dan el rosario. Y ahora, también, pues, estas devociones que el Señor de la Misericordia, a las tres de la tarde, o también, bueno, yo ahorita decía, no, no, no bendecíamos los alimentos, no rezábamos el rosario, pero a mí, por ejemplo, me enseñaron el ángel de la guarda, y antes de dormirme, yo hacía mi oración como niño, ¿eh? Es decir, retomo lo que dice el Papa Francisco, aún pensamiento es oración, pero es mucho mejor si tenemos estos hábitos, Jorge nos lo señalaba, los buenos hábitos nos ayudan para mantenernos firmes, y, pues, incluso para mantenernos alejados de algunas situaciones que nos podrían ir haciendo daño. ¿Tú rezabas al ángel de la guarda? Sí, sí, sí rezaba en el ángel de la guarda, y también recuerdo, eso se me estaba pasando, que en el rosario, sí, cada mes de mayo, mi mamá nos lleva todos los días a ofrecer flores, ahí rezábamos el rosario. Ahí hay otras formas, ¿no? También, y en tu caso, algo que tú recordaras, en tu casa, ¿quién rezaba más? Mis abuelitos, definitivamente. ¿Sí? Sí, ellos me enseñaban también la oración del ángel de la guarda, entre algunas otras, que el Padre Nuestro también, por ejemplo, el credo, porque en mis tiempos sí se usaba aprenderse el credo completo, y, pues, como el Papa lo está diciendo en esta catequesis, desde el hecho de enseñar a un niño a hacer la señal de la cruz con sus manitas y de enseñar, pues, cómo se debe persinar, es el acto de amor y de generosidad, pues, más importante, porque definitivamente si ellos no lo hubieran transmitido hacia nosotros como nietos, en este caso estoy hablando de mis abuelos, pues, definitivamente yo creo que yo no estaría aquí, pero es precisamente la manera en la que ellos nos acercaban con una cierta pedagogía, ¿no?, dependiendo de nuestras edades, a la iglesia y al conocimiento de la fe e inculcarnos en el amor a Dios, que, pues, gracias a ellos yo creo que estoy aquí el día de hoy. Claro, y bueno, y el Papa señala, realmente es una pena que haya hoy algunos padres de familia que no enseñan a persinarse a los niños, que no les enseñan a rezar, pero por otro lado también señala que bella tarea de las mamás y de las abuelas cuando enseñan a persinarse a los niños. Yo aquí en esto quiero recordar que también, pues, mis papás me mandaban al catecismo, tanto en la parroquia como en la escuela, y recuerdo a mis Carmelita, y recuerdo las conversaciones de niños cuando nos estábamos aprendiendo el por la señal de la Santa Cruz y lo que significaba para cada uno de nosotros este signo bello o simplemente el de santiguarnos, el de poder decir el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cuando veo en las parroquias como a veces es el papá, a veces es la mamá, a veces son los dos quienes están precisamente enseñando a sus hijos a rezar. Una expresión muy bella en una ocasión me tocó cuando, ya en este caso eran jóvenes, delante, esto fue ayer el 20 de noviembre en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, delante de una imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, los esposos se dieron la bendición entre ellos y se le dieron a sus hijos, y luego los hijos se las dieron a sus papás y también se dieron la bendición entre ellos, como hermanos, gestos, gestos muy bellos. Oiga, monseñor, ¿y qué le puede recomendar a toda esta gente que vive con mucha prisa? Porque de verdad es que a veces un poco el pretexto es esto, en que no tenemos tiempo para ir a misa los domingos, pero no tenemos tiempo tampoco para hacer nuestra oración diaria, no podemos rezar al mediodía porque a lo mejor estamos inmersos en muchas actividades, comemos en la calle o en estos lugares de comida rápida en donde no nos da tiempo de comer en familia ni de hacer una bendición formal de los alimentos, en fin, ¿cómo en esta cotidianidad que nos representa vivir en el 2015 podemos incluir la oración en nuestro estilo de vida? Bueno, pues yo ya no hablo tanto de mi infancia, pero sí hablo de mi etapa laboral y ya juvenil, entonces yo trabajaba en la Universidad de Chapingo, vivía en la Colón del Valle, tenía que tomar camión, tenía que tomar metro, y entonces pues ahí es donde yo iba rezando el rosario, ¿no? O sea que se vale también rezar en el transporte, en los trayectos, a lo mejor en un break que uno mismo se busque en algún momento del día. Claro, y además hoy precisamente por tantas carreras diarias, por tanto estrés, con mayor razón es recomendable hacer la oración. Qué importante es de que nosotros podamos entender que orar es entrar en nuestra casa interior, algunos podrían decir entrar en contacto con uno mismo, pero saber que en ese contacto, esa interiorización, no solamente es conmigo, sino es estar con aquel que sabemos que nos ama. Y entonces efectivamente la oración en cuanto a un proceso humano me lleva a reflexionar, me lleva a interiorizarme, me lleva a tomar conciencia de lo que me ocurre, de lo que me pasa y ponerlo todo en las manos de Dios. Entonces, por eso es que yo decía, orar es mucho más que meditar. Meditar es el acto humano, bueno, de por sí necesario también. Bien, oye, yo tengo que sentarme todos los días a reflexionar, a pensar qué voy a hacer a lo largo del día, ¿no? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Cuánto tiempo voy a hacer para llegar al trabajo? Y si alguien es padre de familia, madre de familia, ¿cómo le va a hacer para que los niños se levanten, para que yo los arregle, para que los lleve a la escuela, me vaya al trabajo y me regrese? Bueno, pues, señor, este es mi plan, pero lo pongo en tus manos. Señor, ayúdame y dame paz. Señor, protege a mis niños, yo los dejo en lugar libre con la preocupación, los pongo en tus manos. Y entonces de esa manera, de manera habitual, hacemos de nuestra vida una oración, sabiendo que Dios nos ama. Yo les quiero decir, y este es un gran regalo, cuando en donde quiera que nosotros estamos, y en lo que estemos haciendo, sabemos que Dios nos acompaña. Yo, quizás, ciertamente, en cuanto sacerdote, pues me toca hablar con mucha gente, pero cómo me gusta mirar a los ojos a las personas, a los niños, a los ancianos, a los pobres, a todos, y poder ver cómo Dios me está hablando de cada persona. Y de alguna manera también espero poderles proyectar, a través de una mirada, a través de una sonrisa, el amor que Dios ha puesto en mi corazón, y poderles decir que les ama. Porque hay gente que se acerca, pues, muy contenta, y también hay gente que se siente muy triste, y un tanto deprimida por algún problema, o lo que sea. Pero encontrar una mano amiga, alguien que está dispuesto a escucharles, pues esto es agradable, y entonces a mí no me cansa, porque en ellos descubro a Dios que también me ama. Bueno, pues, esto es lo que nos dice el Papa, ¿no? Que nuestra vida diaria se convierte en una oración, un diálogo constante con Dios, y de manera natural. Ciertamente hay otros momentos en los que estoy ante el Señor, hay otros momentos en los que me quedo callado, hay otros momentos en los que tengo que tomar la liturgia de las horas para hacer mi oración. Eso también es orar, pero lo importante es también el orar en la vida diaria. Entonces, también, por ejemplo, hoy no pude, no sé, domingo ir a misa, pero, pues bueno, todo lo que voy a hacer, esta actividad, lo ofrezco a Dios, y esa es mi oración. Eso es bueno, pero ahí ya cuando hablamos de la misa, y de la misa del domingo, esta es otra cosa, definitivamente. Ojalá nosotros podamos entender y valorar que la misa es la mejor de las oraciones, pero no es cualquier oración, y que en la misa, entonces, yo necesito fortalecer mi vida, y por eso meditar la palabra de Dios, y alimentarme del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Sí, no hay nada que pueda suplir a la misa, y hasta yo me atrevería a decir que la misa dominical en particular se convierte como en el culmen, en el resumen de todo lo que yo he orado, y al mismo tiempo para poder tener la fortaleza para todo lo que yo voy a orar. Es como el parteaguas de la semana, y si voy solo, muy bien, pero y si voy en familia, todavía mucho mejor. Yo disfruto mucho la misa, cada misa que celebro, en particular la dominical, pero también la de todos los días. Y sobre esto, entonces, pues qué importante que nosotros podamos decir creo en Dios, y la relación con Él me fortalece, me anima. Platicaba con una persona, y en particular sobre la Eucaristía, pero creo que como se nos ha acabado el tiempo en este fragmento, nada más así, en nuestra siguiente sección, unos minutitos que regresamos, compartiré esto que hoy platicaba con una amiga, con Rosita. Regresamos tras una pausa. Amigos, perdón, aquí estamos teniendo una pequeña falla, y entonces seguíamos platicando, pero creo que no somos los únicos a los que hemos pensado, así es de que ustedes disculpen y con mucho gusto continuamos aquí en este tema tan bello y tan interesante que el Papa nos ha dejado para reflexionar, precisamente pensando en este tema que es la oración, la oración en familia, porque también dice el corazón humano busca la oración incluso aún sin darse cuenta, y de esa manera entonces cada uno de nosotros podemos reconocer aquello que ya decía precisamente San Agustín, nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón no descansa hasta que se encuentra contigo. Sobre esto, entonces, el Papa también nos dice, nos damos cuenta que la oración nos ayuda a reconocer la caricia de Dios a lo largo de toda nuestra vida, que importante en especial para aquellos que pues no tienen esperanza, para aquellos que no conocen el amor de Dios, para aquellos que por alguna circunstancia podrían sentirse quizás solos en nuestra vida, y la caricia del amor de Dios es una caricia que ni siquiera la muerte la puede separar, porque precisamente la oración, ya lo reflexionábamos la semana pasada, la oración que nos lleva a entrar en comunión con Jesucristo, que nos lleva incluso a comunicar de su cuerpo y de su sangre, pues nos anticipa el cielo. Muy bien, parece que tenemos una llamada. Bueno. Sí, señor, buenas tardes. Hola, ¿cómo está señora Lulú? Así es, padre. Ah, muy bien, bueno, oiga, pues me dicen que quiere usted hacernos algún comentario o que tiene alguna pregunta. Pues, padre, yo quisiera que usted me diera la mejor idea para educar a los hijos dentro de la religión, porque pues yo los he educado como dicen los muchachos ahora, habla y se va, pero me gustaría mucho saber usted qué opina, yo digo que solamente con el amor de Dios podemos enseñarles un poquito a vivir mejor. Fíjese que hace rato estábamos mencionando cómo, pues yo recuerdo mis papás nos decían que se reunían ellos y oraban en familia. Cómo a nosotros no nos compartieron propiamente esta enseñanza y creo yo que las nuevas generaciones todavía es un poco más difícil porque las actividades diarias hacen como que no le demos tanta importancia a la oración. Pero, ¿cómo hacerlo? Pues, ciertamente con mucha paciencia, muy sutilmente. Recuerdo lo que en una ocasión una señora me decía, yo ya no les puedo hablar a mis hijos de Dios porque además están grandes porque ellos dicen que saben lo que van a hacer, pero pues de repente yo consigo algunos pequeños libros, algunas publicaciones y las voy dejando en varios lugares, incluso hasta en el baño porque así entonces ellos algo leen y pues se les va quedando, ¿no? Recuerdo también lo que una señora, una amiga mía, cieguita, precisamente ella decía, yo le pongo a mi nieto, le pido a mi nieto que me lea algunas enseñanzas o algunas catequesis con el pretexto, no, como realidad ella no ve, pero sobre todo para que algo se le quede grabado a mi hijo y ahí había una doble enseñanza porque ella se estaba dejando ayudar, hacía que su nieto se sintiera útil, que le manifestara que le quería y al mismo tiempo que él mismo fuera aprendiendo. Pues yo un poquito estos ejemplos le dejaría señora Lulú, no sé si le parezcan adecuados. Claro que sí Padre, muchas gracias, yo también soy de la opinión que solamente amando a Dios con todo nuestro corazón podemos guiarlos por el buen camino, así es, acercarlos al Señor para que así él los ilumine. Claro, muchas gracias Lulú, Dios le bendiga, eh. Muchas gracias a usted don Señor y que siga usted bien, me da mucho gusto escucharlo. Gracias, gracias, muy amable, pues recuerdo como, bueno, infinidad de personas de repente me dicen, pues yo no era muy cercana a mí, no soy muy cercana o no era muy cercana a la iglesia, pero mi mamá o mi abuelita siempre las veía yo rezando y eso pues hoy para mí me anima y algunas personas que dicen ahora que yo soy mayor las comprendo. Qué interesante saber que entonces la oración no es para cuando llegamos ya a ser mayores, sino es para toda la vida y como tú decías Jorge y como nos dice el Papa, enseñar desde pequeños a las personas, a los niños a orar. El Papa incluso nos dice eh, eh, enseñar a los niños a mandarle besos a Dios, ¿no? A Dios, a la Virgen. A Dios, a la Virgen, a un crucifijo, a la imagen del sagrado corazón de Jesús. Estas son siempre imágenes que nos recuerdan que Dios nos ama. Pero les quiero platicar eh, hoy precisamente este testimonio fue hace un ratito que platicaba yo con Rosita del Toro una gran amiga ya una persona mayor y me decía ¿sabe qué? Hoy le quiero compartir que estaba yo pensando en Dios eh, que tanto me ama y yo decía pues pobrecito de él ¿cuánto ha sufrido? y yo le decía le digo Rosita ¿y qué le respondió Dios? ¿por qué ha sufrido tanto? Y dice no, no me respondió le digo pues mira a lo mejor le dan la respuesta hoy a través de mí porque sus palabras me llevan a recordar algo en algunas ocasiones mi hermana que me quiere pues me ve a trabajar mucho y me dice ay pobrecito de ti manito trabajas mucho y yo le digo no, a mí no me pobretees charo porque yo lo que trabajo lo trabajo con mucho gusto y entonces en eso se me da se me va la vida y la entrego es el Señor Jesús quien dice a mí nadie me quita la vida yo la doy y disfruto porque doy la vida como Jesús me dio la vida pero entonces yo le decía a Rosita ¿sabe qué le respondería a Jesús? cuando usted le dice pobrecito pobrecito de ti ¿cuánto sufriste? ¿por qué sufriste tanto? seguramente que usted Rosita y yo y todos los que hoy me están escuchando podríamos escuchar esta respuesta de parte de Dios sufrí porque te amo sufrí porque quiero que tú seas feliz sufrí porque yo espero que alcances también la vida eterna si el Señor Jesús dejó su cielo y se puso en nuestras manos para que lo sacrificáramos lo crucificáramos no porque él sea masoquista sino para mostrarnos cuánto nos ama él lo dijo nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos y entonces nosotros podemos amar como Cristo cuando damos la vida por todos aquellos que nos rodean comenzando por nuestra familia por nuestros amigos pero también por la humanidad entera cuando unimos nuestra vida a Jesucristo pero el Señor Jesús no solamente dejó su cielo para morir en la cruz y luego resucitar en cada celebración eucarística el Señor Jesús vuelve a dejar su cielo y se hace presente en la hostia consagrada lo hace así para quedarse en la hostia consagrada para que lo tengamos en el sagrario para que lo tengamos en una custodia no querido amigo querida amiga Jesús sigue dejando su cielo por ti porque quiere estar en tu corazón somos nosotros los que no nos acercamos a él somos nosotros los que no le pedimos perdón a él no disfrutamos de su misericordia y no nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre pero el amor de Dios ese amor divino esa locura de amor de Dios es lo que hace que deje su cielo para estar contigo para estar en mí para alimentarnos y entonces en la medida en que nosotros comprendamos esto y nos entreguemos a él ciertamente nuestra vida cambia es cuando nos damos cuenta que no podemos ser iguales que podemos ser mejores es cuando nos damos cuenta que no nos podemos dar por vencidos es cuando nos damos cuenta que no podemos caer en la tristeza en el desaliento sino que siempre podemos tener la experiencia del amor que Dios nos ama y por lo mismo levantarnos una persona que ama a Cristo no puede estar triste no puede estar deprimida una persona que siente que es amada por Dios porque a la larga esto es lo más importante queridos amigos no en que nosotros amemos a Dios sino que él nos ha amado primero y de esta manera entonces pues es cuando sentimos esta necesidad en México decimos amor con amor se paga y si tanto me ama a Dios pues entonces yo le correspondo también amándolo y en ese amar amar a Dios implica amar al prójimo y porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso pues entonces nuestra vida se convierte como diría madre Marinés en una oración constante una contemplación constante que se vuelve acción y así somos contemplativos en acción y activos en la contemplación creo Jorge que ahí entra un poquito esa respuesta que tú hace un momento decías entre tantas carreras y entre todo lo que tenemos que hacer de qué manera nosotros podemos hacer oración de qué manera podemos sentir que amamos a Dios pues en la vida diaria como diría el Papa incluso haciendo esos pensamientos cualquier pensamiento haciéndolo una oración y bueno pues queridos amigos pues efectivamente la oración en familia hay que hacerla ya decíamos cuando alguien esté enfermo cuando tenemos algún problema cuando tenemos alguna complicación bueno pues a fin de cuentas orar en todos los instantes de nuestra vida como por cierto pues le mandamos una felicitación a Carlos un colaborador nuestro le mandamos la felicitación a él a su esposa a su hijo porque han recibido un nuevo miembro de la familia Mateo Mateo Agustín y pues pasamos a otro tema aunque sea así no porque no tenga importancia pero queremos decirles que el miércoles pasado se cumplió el número 100 de las audiencias públicas que el Papa Francisco ha dado a lo largo de su pontificado que ahora que nos habló de la oración y de la familia en esta audiencia pública la número 100 pues llega a un punto que pues es significativo por todas sus enseñanzas pero también nos habló sobre nuestros hermanos perseguidos allí en Irak y es de que hubo un sacerdote que incluso le entregó algunas fotografías algunas pruebas de todo lo que han estado experimentando nuestros hermanos perseguidos ahí en medio oriente Irak es un país más uno más de lo que están padeciendo por ejemplo también en Siria o en algunas otras regiones del mundo nuestros hermanos perseguidos el Papa entre otras cosas pues hablaba de estas más ya de tres millones y medio de personas desplazadas incluso de sus países a causa de esta persecución religiosa a causa del odio en contra de la fe bueno pues la oración la oración ahí definitivamente la oración de nosotros y por ellos y la oración que los sostiene que los sostiene firmes en la fe y el día de ayer domingo el Papa también nos dio otro tema que va también en esta relación ¿no? que es lo que nos decía su santidad que le pidiéramos a Dios pues nos dice el Papa que le pidamos a Dios tener un corazón puro nos habló sobre esta sobre la importancia de la pureza de nuestro corazón claro porque entonces de esa manera es como nosotros podríamos ser mejores el Papa nos dice que si el corazón no cambia si no somos buenos cristianos la frontera entre el bien y el mal el mal no pasa fuera de nosotros sino más bien dentro de nosotros y podemos preguntarnos ¿en dónde está mi corazón? Jesús decía tu tesoro está donde está tu corazón entonces ¿cuál es mi tesoro? claro porque hay algunas personas que luego les digo dicen yo odio con odio jarocho o qué bonita es la venganza cuando Dios nos lo concede hasta en canción lo decimos pero eso no es tener un corazón puro es tener un corazón envenenado y entonces por lo mismo dice el Papa pidamos un corazón puro ¿no? si no dice que si el corazón no cambia no somos buenos cristianos y que pues bueno un corazón purificado pues no se puede tener manos verdaderamente limpias y labios que pronuncian palabras sinceras de amor si no tenemos esta pureza claro y entonces es que recordaba y tomaba precisamente el salmo ¿no? ¿quién señor puede entrar a tu morada el de corazón limpio el de corazón puro el que no guarda odios el que no guarda resentimientos y el mismo señor Jesús nos dice que en el corazón del hombre pues están ahí las mentiras las envidias de tal manera que un corazón puro es un corazón libre para amar esto es lo que el papa nos ha dicho el domingo de ayer domingo en su catequesis y entonces pues siempre va a poner a la virgen maría como un modelo ese corazón puro de la virgen maría que alaba a dios y que está dispuesto siempre a servir a los demás bueno pues vamos a ir a una pausa queridos amigos y regresamos con ustedes en este momento queríamos agradecer algunos de los feis que nos han mandado agradecemos a a maría martínez maría dolores garcía morales a leti alegría antonio sap rom maría del consuelo aguilar luz del carmen martínez y guadalupe vargas de martínez muy bien también a carlos villarrois a adela barrios a antonio sap rom arturo chávez ángel a juan rogelio reyes y a julio césar y bueno queridos amigos pues gracias gracias por estos feis que nos han dado gracias por las llamadas que nos hacen y queremos comentarles que la próxima semana del 9 al 13 de septiembre allá en la ciudad de monterrey pues vamos a estar de manteles largos diríamos de fiesta muy especial a nivel nacional porque se va a realizar el sexto congreso eucarístico nacional y pues tenemos una muy buena noticia porque en este gran acontecimiento el papa pues nos hace un regalo a todos los habitantes de este país si el papa nombra nombró ya a un enviado especial para este congreso eucarístico y será el se trata del arzobispo emérito de santiago de chile el cardenal francisco javier errazuriz osa claro y en esta ocasión el tema del congreso eucarístico es eucaristía ofrenda de amor alegría y vida de la familia y en el en el mundo algunos de los ponentes en este congreso van a ser por supuesto que va a estar el cardenal norberto rivera carrera está también monseñor rogelio cabrera lópez el arzobispo de monterrey monseñor christophe pierre que es el nuncio apostólico en méxico y cardenal alberto suárez inda y el arzobispo de guadalajara cardenal francisco roble ortega también y entonces de esta manera pues tenemos como patronos de este congreso a nuestra señora de guadalupe a san jose a san pascual bailón y a los santos mártires mexicanos pues ya tendremos oportunidad de darles de primera fuente de primera mano pues algo de lo que ocurrió en aquel congreso no lo haremos el próximo lunes porque apenas es lunes 7 pero del 8 al 13 diana licenciado san jenillo y pues una comitiva de un poquito más de 40 personas estaremos yendo a este congreso eucarístico que nos va a servir para ir preparando con mucho entusiasmo el congreso eucarístico el segundo congreso eucarístico arquidiocesano que se va a realizar el próximo año en junio de del 2016 en nuestra ciudad pero bueno ya tendremos en dos semanas la oportunidad de comentarlo simplemente les pedimos desde ahora que estén en oración por nosotros y pues este próximo sábado tenemos dos acontecimientos bellos importantes sí y que también forman parte pues de este caminar hacia este encuentro eucarístico este congreso eucarístico arquidiocesano en el 2016 y uno es la peregrinación en honor al divino niño Jesús este será el sábado 5 de septiembre a las 10 de la mañana en la glorieta de Peralvillo ahí nos vamos a reunir para ir en peregrinación hacia la basílica de Guadalupe y participar de la santa misa a la una de la tarde y después este mismo sábado pero ya con otras en otro lugar en otra cele vamos a tener el cielo abierto el cielo abierto en el auditorio nacional ahí pues bueno ya se pide la entrada con un boleto el boleto es gratuito todavía podemos estar ofreciendo algunos aquí a través de Radio Cronos a través de comunicación con criterio y el acceso hay que llegar cambiar ese preboleto por nuestro boleto y ya nos dan la entrada eso va a ser el sábado 5 pero el domingo 6 también va vamos a tener este encuentro de cielo abierto si el cielo abierto entonces con dos fechas sábado 5 de septiembre domingo 6 de septiembre ambos eventos se van a hacer a las 5 de la tarde pueden llamar aquí a a Mundo Católico a nuestro teléfono 6725 0428 o también al 55 11 39 22 para que pues si alguno de ustedes deseara algún boleto todavía podríamos con mucho gusto ofrecérselos y bueno pues el tiempo se nos acaba queridos amigos gracias por su preferencia esperamos también sus comentarios ojalá en el face cada uno de ustedes nos puedan decir cómo hacían oración en familia mi face personal pues seguramente que muchos lo tendrán es padre pedro 04 arroba yahoo punto com punto mx por el momento nos despedimos sus amigos claudia sallago jorge sangeniz monseñor pedro agustín ribera díaz que tengan una estupenda semana que la sonrisa de la virgen maría les acompañe siempre y hagamos vida nuestro lema jesús que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero dialogando en corto con monseñor pedro agustín lunes de 6 a 7 de la noche por mundo católico construyendo la civilización del amor en calmar a chisga muy quality x hasta chisga chisga